El Instituto de Educación de Aguascalientes ha anunciado el inicio del proceso de inscripciones escolares para el ciclo escolar 2024-2025. Con el objetivo de agilizar y simplificar este procedimiento, todas las inscripciones se llevarán a cabo exclusivamente en línea a través del portal oficial del IEA. Para los alumnos que actualmente cursan el sexto grado de primaria y el tercero de preescolar en escuelas públicas del estado, ya tienen un lugar asignado para el próximo ciclo escolar. Sin embargo, si no están de acuerdo con la asignación, tienen la opción de solicitar un cambio. Para ello, se requerirá la CURP del padre, madre o tutor, así como los datos solicitados en el sistema. Los estudiantes que ingresan por primera vez a preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria, tanto provenientes de otros estados como de escuelas particulares, deben solicitar el proceso de inscripción a través del sitio web oficial del IEA. Esto se realiza proporcionando la CURP del aspirante y los datos requeridos en el sistema. Es importante tener en cuenta las fechas clave del proceso. Los resultados de las inscripciones se publicarán del 8 al 16 de julio en el mismo portal oficial. Además, cualquier aclaración o cancelación de solicitudes se podrá realizar hasta el 15 de febrero acudiendo al CISAE más cercano. Después de esta fecha, no se aceptarán solicitudes de aclaración o cancelación. Los criterios de asignación de turno incluyen tener hermanos en la misma escuela y la cercanía del domicilio. Sin embargo, para los alumnos que ingresan a primero de secundaria, la asignación del turno será aleatoria. Con estas medidas, el IEA busca garantizar un proceso de inscripción transparente y equitativo para todos los estudiantes en el estado de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Eduardo Mendoza, informó para Quiro Noticias, María Ángel Certuche.